Quiero pasar ante el importado, el reporte del fantasma Si ustedes me lo permiten Para todas las chicas guapas vamos a dar un espectáculo verdaderamente agresivo y mortal Un aplauso para Sandra Gómez que nos va a decir unas palabras ¡Anfitrioma de la casa! ¡Fuego! ¡Venga, disfrutemos! 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 Los vamos a guardar el cuello, ¿verdad? Si tú no la bailas, se te va a disparar Ya cuando la bailas, la baila, tienes que bailar Porque si tú no la bailas, se te va a disparar Hagan una rueda, hagan una rueda Hagan una rueda, hagan una rueda Los que están sentados, párdenos a la rueda Los que están sentados, párdenos a la rueda Levanten las manos, levanten las manos Levanten las manos, levanten las manos Abro miento todo, abro miento todo